Mirá el KDA de ellos, bol. La única que iba bien era la Jinx, bol. Y a mí no me mataba, amigo. A mí no me mataba, amigo. El trun le terminó 3-9, bol. Cómo tralearon ese invade pete que quisieron hacer, bol. Yo me voy, amigo. ¿Vos qué haces, bro? Cuando uno es puto, amigo, viste que... Es así, amigo. Y ahora que los putos se van a mí, vamos a jugar de verdad, amigo. No, no. Es así, amigo. Jugaron los niños y ahora juegan los adultos, amigo. O sea, así, el sapo, el final, bol. Saca Tamkench, jungla, bol. Pero el tema es que depende de una banda hacerme el coso, bol. La tía mata. ¿Sabes lo que tiene que hacer ese gordo? Tiene que empezar a jugar Diana jungla, amigo. Es una locura. El tema es que yo no saco kills, a mí. ¿Y por qué? ¿Y saca las boons, entonces? Es que no lo hago a propósito, amigo. Si fuera por mí, le me la quedaría todo, pero... La de recién, amigo. Todas me chorearon todas las kills, bol. La entiendo a la pipi ahora, bol. Y a Tamkench, entonces, bol. Por eso no soy un PJ que saque kills, bol. Es de que no puedo sacar bichos AP, bol. Porque con los bichos AP tengo que priorizar las kills antes de que la DC, bol. Oye. Oye. ¿Querés ir con otro Shinframe? Oye. 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 Fíjate que saca Team Tank joker his Hy Sheila mmm. Bolibear'rer. Bolibear, bolibear, bolibear. Vamum. Mi Fortune Neko. Mi Fortune Neko, Bolibear. Estén tapa' una Mumumun. Está… Creo que tapa' una… Un Mung Coin Shin Shin… Chango Heimerdinger, Cassiopeia, Miss Fortune, Neko y Bolívar Opiniones, gordo No está el gordo 1, 2, 3, 4 AP Es así, gordo Bueno Cassiopeia La concha de tu madre Mirá la misa, amigo Sí, la mirá Madre, Shin igual sabe usar el campeón, güey Mínimamente No TP, Bolí parece Tiene la tormenta de Placable Bueno, no está complicado El tema es que son 1, 2, 3 AP El Bolí, no sé si se va a hacer AP o AD Calculo que AD Y bueno, la misa D también Así que Sacá de mi R No, la Neko tiene el icono de la skin de Amumu Más de tu Amumu encima Sí, por eso Yo tengo el Amumu normal Vale Yo tengo que sacar la skin A ver quién está yo acá No me traje Frank Bueno, no está en nuestro Ay, movete, Shin, por favor Te lo pido, viejo Por favor, boludo De la concha Neval, si cargó rápido Porque se conectó Pero tarde Ese es el tema A ver Mucho duro ¿Eh? ¿Qué dice este tipo? Parece un shampoo ¿Eh? No entiendo, amigo ¿Le habrá visto? No, no sé ¿Le habrá visto los PGG? ¿Vas a ver que están jugando? ¿Juntos? Uh, me ha de guardar que te dejaron, amigo Ah, qué bien, güey Por fin, un Mid-Legender Único que no tiene un cascote en la cabeza, viejo Es así, amigo Los buenos son así, güey Dele pa' tu línea, viejo Supongo que la Kali ya se va en counter a G, güey Pues se mete en el humo Y creo que las tarretas no le pego No me equivoco Vamos a buscar amigos Proceda, morince ¿Cómo no lo vea el Jincito, amigo? Veremos dentro de 5 minutos de momento Va bien, está farmeando Cheto El otro no lo podía farmear, güey Fue increíble que me lo presentara Como un presentador de un boxeador, amigo Viste, amigo Se lo ve fresco Veremos en el cuarto round Literalmente, güey Acá la esquina roja Yo me había olvidado que había una Neko, güey Yo me mandé Cheto nomás Ni conté los Minions Cuidado con los Minions, güey Y con los Warcitos Y con las Plantitas Y con todo, güey Sí Sería divertidísimo Que se pueda transformar en los campeones, amigo Uy, sería épico No podés baitear una ban El tema es que Si estás en Dekor, algo de eso Te das cuenta, pero Está bien Pero si es solo dúo Capaz que un poco más Hace pasar Hay cierto rango En el que yo no podés hacer dúo con nadie Así Por eso Bueno, en el soto sí Va a ser una volver Pero para los helos altos Va a ser Va a estar roto Te caminó todo el War, papi Te lo comito y voy Ay, zafo encima Qué pejotadito Trollo, güey Ay, igual tiro flash Está medianamente justificado Eran dos contra una, güey Los dos bichos tunean En ese momento Mami, vos estás viendo que yo estoy acá Por gankear Amigo ¿No te das cuenta, güey? Con los tanques saco la primera sangre Y con los otros El primero que mato es un minuto 30, güey Lo tuyo son los tanques, güey Me lo vete que sea pego Hijo de puta No, lo peor que te he dicho Es apego Yo los saco tanques Pues soy una asquerosa y mierda Ah, también era la segunda partida que jugaba con el nuevo Fiddle Así que Está justificado Capaz que todavía me faltan horas Ay, te cayó el oso No, este no lo voy a llevar Más vale me voy a llevar Botas Y esto tampoco me lo voy a hacer Me voy a hacer 10 de 10, güey Ah, por fin un midlaner con cerebro, güey Es así, amigo Quería bailar Por el volley, güey Yo gané El loco quería tirar el mote Y no lo dejaba Vos querés bailar y yo ganar No somos lo mismo Literal Insert imagen de Tommy Shelby, güey Bueno, la Kali no debería necesitar más Me ayuda, va a 2-0 ya Creo Voy a comprar Uh, le puedo caer al head ¿Puedo hacer un poquito head? Ay, dejó un pincito acá A ver, da acá el volley No sé qué es cierto No, no es Le hizo falta a mí Presencia Pero yo quería un poco de penícito Y yo estoy Bueno, mi El midlaner Está safe Por lo menos Si no le acaba Jaja Ayuda No, guardeo nomás Ay, ay Entraría pero el hammer Ya tiene Un cuarto hit Va medio hit No Por Dios, amigo No, tolía Nice Bueno, bien Asistencia Worth Tengo que el volley Se hizo Dragón Y Largo ¿El gordo sigue en Discord? Ah, no No, se puede Ni lo escucho Está muy presionado No ¿Tenés ¿Tenés led? Sí Sácate Chico Y te lo voy a sacar Qué rica papota Le di al mid Ahí No tengo No tengo Si me esperaba 15 segundos Ojo ¿Qué? 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 No Qué pelotudo No Mira No Me robaron el sapo Y me cogieron el mental Pachet Pachet Dale Pégale Bueno Bueno Si está en 76 Worth 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 Ah Igual yo Por si estoy todo Boludo Ah La cuncha De tu madre ¿Ven ahí? Acá hay un pincito No 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 te metas Mala Mía No Mira Casi me muero Amigo Le di de comer Toda la papota Y ahora me va a tirar Esa Chupame la Verga Todas las bien hice Una mal ¿Qué hago? Y me empieza a barbear Y si que no tengo chat 6-1 Vale También alto chat Necesito llegar acá Vieja Pero voy a ayudarme viejo Que estoy 3 años No Nada Nada Amigo No Decía que no puedo escribir Amigo Decía que no puedo escribir Amigo Que le agradezca a él A su vieja Y a todos los dioses En los que pueda creer Amigo Que no puedo escribir Amigo ¿Quién le dice? Que me diga Que diga Mumu Para allá Para cerrado Dadgar en su Hoy le ganó Encima A ver Que te deja una skin Una skin Una kill ahora Ay pero me dejaste solo Pero que torreta judía Viejo Madre mía 8-13 Amigo Vamos ¿Qué se quiere rendir? Vamos perdiendo 8-13 ¿No? ¿Vamos ganando? Vamos ganando Pues unos maricones Ahí está El Garen 0-3 Amigo No aportamos nada Muchacho Y bueno Es así Si no aportábamos Nada Viejo Acabo de dejar La Kately 6-1 No Mamito Esta gente Esta gente Toca en rank También Si el loco hubiera Tira una torre Como para decir Que aporta Objetivo También Venga 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 Hice comentario Hice comentario Ayer ¿Dónde vamos? Ah jodeme Que está tirando La del coso Porque le ganó El heraldo Al Al Bolivar Está tirando La de que no aportamos Objetivo Porque se lo robó Que me hace Seño No entiendo Me volví Justo Para chupar El Stumble Increíble Ay lo que pega El Shino Mie 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 Ese es mi pollo De tiro No entiendo No entiendo Que te revieron Si pudiera He tirado Otra Así No lo he tirado Bien Viene Ese pincito A ver Me lo van a robar Que queden ridículos Ajá Mie Ay amigo La Kali Mirando Mi Deus Manito ¿Para qué le dejé 80 kills Viejo? Ay Bueno Si al final Le va a salir bien Tenemos Otra No Si Verdad De Garen Entró Modo Autista Me parece Bien Cuando eso Pasa La partida Se gana Porque no se sube El heraldo Por dios El loco Se subía El heraldo Y la tiraba Le recostó Creo que le costó Al chabón Amiga Vino Pegúntate quieto Y se fue Como debe ser Como debe ser Ah Viejita Pero ninguno Tiene vida Para entrar Pero bueno Lento El Enrique Se la copió No Están los otros A ver Se va a poner a pelear Ahora que no tengo Ulti Supongo Conmigo A ver si podemos Tirar esta torre De una vez Verdad Mira pan de tira Vision el Garen Vale Ay Que mentira Bueno Bueno A la concha Y a donde se pone a voltear el shit No 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 Ay amigo este Garen hay que tirarlo al tacho Estar sin chat me está enseñando cosas Era mi evento canónimo Con tu mujer Pobre que rústico Pobre que rústico Que se insulta amigo No sé si pelear acá Más largo ¿Lo matas? No me da la p*** Pensé que ahí se iba para abajo Bueno y bueno Te pento Tranky funky Pégale al jungle hijo de p*** A mi me estaba tarjetando el dragon Pues sol bueno ¿Sabe lo que le conviene no? Se hicieron el varón re tranqui Todo tipo Vas a ver que me tarjetió la torre Tendrá que haber volteado Y Karen que onda Está viendo a ver si quedó un poquito de varón para él Esa cuba falsa Uno que es bueno Tira buena cuba Tira buena cuba Tocaron la banda Tira en mid Pero no puedo sonar Nice Estoy lleno bol Encima me tengo miedo a todo el daño No Encima ¿Quién está ahí? No Llegó a tirarme eso ¿Quién explotó la planta boludo? Creo que la loca Por encima me tiró Me llegó a tirar el fuego boludo Me voy a dar a shit Suerte viejo Ah son unas conas ¿Cómo me regalaron con esa planta? Ay Me parece que fui yo igual Mala vida Después lo voy a ver Me dio la sensación de que sí Sí fui yo me parece Me va el Sanfeso No, no Este puto de mierda Le flasheó en la cara Dejame Lo veo Pero Matá a los minions viejo No es tan difícil Me ve que le están pegando a los minions Nomás la torre Ah Qué pedazo ¿Se muere? Oh Tira te mata No, no Qué paja No Mira ese TP Gemina Rancia Ay casi se lo roban Divertidísimo No tarea pela Que la Kali 14 4 Se dejara de morir Un poquito O que empiece a matar el top Sí La verdad que Tarea divertidísimo No sé cuál de las dos quiero Man Están haciendo un Aram Todo intenso T 64 Hele Sería gritador Con ese bicho Blv Y por la Vulti Qué cochero Y si eso lo combino con una apariencia espiritual amigo, ya estábamos Completo estábamos Pero a donde los infiernos Uy, que mierda le pegue, bro ¿A qué? No Reporto Que bien loco Yo a veces me sorprendo ¿Por qué la Gali está puyendo la última torre de Topcon? Se nos está cayendo mid, viejo La coche, su madre, bro No, si va a morir el chico No, si tapa Quieren tirar FF No, no te va a morir, oh Por favor, otro Ay No, amigo, mirá lo que quedó No sabía que tenía el... Tiene, boludo El reloj No, no tiene, boludo Es como tener un mini reloj Ya voy, viejo Pero no ve que sale el dragón, boludo Todos los problemas van a tener, boludo No, que corre, hijo de puta, amigo Ay, no Me la hizo Me la aplicó Me la aplicó No, amigo Me aplicó la 13-14 No A veces hay que aceptar Cuando un rival la hizo bien, amigo Con LGG en mi parte, amigo Vení acá, pute, mira Acete un lumbrío, amigo Estaba muy tan que ese bolio Estaban a ser varones, hombre Sí, olvídate Ay, increíble Lo nada que está haciendo el Garen, boludo No tiene sentido, me No, está acá igual el... Está en tu humla, el, bueno El lobo El oso, digo Me he guardado ahora, amigo ¿Va a morir el Jhin? No Pero estuvo a punto ¿Por qué no esperamos a que llegue la Mumu, viejo? Yo no sé por qué no usa la ulti este hijo de puta De una vez, amigo ¿Qué? Bueno Madre mía, 5, increíble Reportín, tira Sí Yo no perdí nada La partida perdí, tío Oh, mía, ttp Iji No, mía, 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 me da algo, güey Por Dios, mía Soy Team Garen, dice el amigo Yo lo entiendo, ¿para qué pijar hay tantas kills a la Kali, boludo? Si no, no, está haciendo lo medio que el Garen, boludo Entendente Yo no saco nada con básico encima, mía Estoy defendiendo acá, pero... Estoy lleno, mía Ay, ay, ay Ahora soy un pelotor Son encarrea, boludo Ay, nete Estamos literalmente haciendo todo, boludo Dice, son encarrea, boludo El Jim se está muriendo solo, boludo Tiene miedo de usar la ulti, boludo El hijo de puta ese Y si recién lo usó, se pareó entre 3, boludo Y se puso ultiado, boludo No, ya sé. No, porque no viene un Ness, amigo, pero... Estuvo como 3 o 4 portugues fija, bien clara, tiró una ulti y todo mal. Ay, mirá lo que está de esa, amigo. No. No, amigo Nessie. Solo dije que me counteré y que nadie me ayude en todo. Amigo, la perdió el Garen, bol. Solo la perdió. Pero por qué le está pegando al tanque a esta muchacha? No, amigo, no hay chat. Tiene un I. Qué gente de mierda, bol. ¿Qué? ¿Qué dice la caída? Ah, perdí el garenzo. Increíble. No, ni ahí iba a sacar una kill, amigo. Es increíble. La perdió solo, amigo. Hijo de puta. Y solo la perdió, amigo. Qué hijo de puta. La otra pelotuda de la Kali también, bokeando, boludo. Le conseguí absolutamente todas las kills y la perdió igual, boludo. Le gané un Gamerdinger, amigo. Mi Dios, amigo. Le voy a dar los ganadores al otro equipo, güey. No, 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 no. Más que la desee, amigo. Más que la desee, que el todo... No, amigo. What? Amigo, me parece como que el gordo me dio honores en esta partida. No, a mí también. Le echó a dos o cinco. ¿Pero no está acá o así? No. El gordo está haciendo la genkidama, boludo. Nos manda energía. No, amigo. No se da, amigo. No ganamos una, boludo. No se puede, güey. Hacha de su madre. Bueno, sí. Después de comer estoy, muchacho. No. No. No, puto. No. No. No.